David, vaya a la marqueta y tráigame la almuerza porfa, pero rápido hijo Listo da mi llave, páreme un momentico Hijo, vaya y coja las llaves Las del carro, ¿cierto da mi? Oiganlo, ¿las de la casa mijito? No pa, pa, paremos un momentico Yo estoy muy cansado, no, mamá si me manda casca la bola ¿Para qué me manda casca? Y sin el carro Ay hermano, ya de chingar, mira que hermano, se está esperando, vamos a pasar bien No, espere, paremos otro poquito Yo estoy muy cansado, tengo mucha sed Agua No, 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 tengo pía No, 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 no que le pasó a mi muchacho bueno una boca menos que alimentar